Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de alianzas estamos en la temporada 16 que no vi nos enfrentamos a new nation y déjenme decirles chavos que ambas alianzas teníamos desventajas en esta guerra porque desgraciadamente pues ya conocen a kabam y sus bugs no y pues bueno esta vez no dejó desplegar a dos miembros nuevos de pues obviamente reclutamos y no les dejó desplegar nos enlistamos correctamente como siempre lo hemos hecho pero pues por culpa de kabam pues no pudimos desplegar bueno todos de nuestros compañeros nuevos no pudieron desplegar y pues ni modo no entonces afortunadamente pues igual el enemigo tuvo ese problema así que pues íbamos en iguales no igualados bueno al principio nada más 27 de ellos pudieron desplegar y nosotros 28 pero para jugar ataque ellos si pudieron jugar 28 personas igual que nosotros y pues bueno me tocó el camino 9 en la primera sección traje a corbus para esta emma frost y ganar la misión de mutante aparte de que pues corbus aplica una desventaja de demolición entonces se puede bajar a la emma bien fácil por eso es que la traje a este muchachón y pues bueno ahora teníamos que cambiar maestrías porque me tocaba darle al anegilius en este nodo y déjenme decirles que con cueca igual se puede pero es muy arriesgado darle con cueca a anegilius en nodo de aegis así que decidí ir por doom la cagué al principio de la pelea como ustedes pueden estar viendo ahorita de hecho me llegó a golpear pero pues había utilizado yo mi potenciador de vulnerabilidad me llegó a golpear ahorita creo que después de que me deshice ahorita me empieza fallé una interceptada creo ahí no a ver ya viene por acá a ver a ver creo que en esta ahí no recuerdo que me había golpeado así fue al inicio no por el potenciador de vulnerabilidad estoy estoy mal bueno el chiste es de que ya nos habíamos deshecho de todas esas cargas de aegis de hida y pues ya podíamos hacerle daño a esta anegilius la verdad que si se complica un poco pero pues doom controla todo lo que tiene que ver con poder nada más tenía que estar yo bien trucha de que cuando consiguiera el su tercer poder yo tirara el primer poder para poder robarle y así poder mantener su poder abajo de tres barras de poder porque si no pues luego ya si te tira el tercer especial pues prácticamente estás muerto y vean nada más ese daño el tercer especial del doom ya con una furia cuando le hice el segundo especial y ya que tenía las dos cargas de furia ya era pues prácticamente fácil la pelea entonces ahí ya nada más esperando nos tocaba darle al arcus en el no 18 este era un arcus rango 2 creo pero sin duplicar de 6 estrellas la verdad pues doom lo hace bien fácil nada más hay que igual tener cuidado con su power gain pero pues afortunadamente hasta doom se beneficia de eso nada más teníamos que pues deshacernos de esas 6 cargas de hida tenía que hacerle 6 ganchos porque pues el gancho de doom nada más es de un golpe y pues una vez que le hacemos el tercer poder pues prácticamente ya la pelea está más que ganada no era mi primera vez que le estoy dando uso al doctor doom creo si verdad en guerra creo que es la primera vez que lo traigo y pues bueno la verdad me está yendo muy bien creo que me llega a golpear el arcus no recuerdo muy bien no 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 la pelea que casi muero es la siguiente uh perdón por el spoil pero si esta pelea estuvo muy 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 fácil la verdad vean ese daño del tercer especial del doctor doom eh es uno de los mejores yo creo yo creo yo creo que si hasta mejor que magic es eh porque puedes controlar más el poder del enemigo sin tener que arriesgarte tanto como lo tienes que hacerlo con magic que tienes que interceptar bastante y pues vean nada más la verdad no perdí nada de vida contra ese arcus íbamos ganando en estos momentos ahí estaba esperando que mi compañero el rector se moviera para que me alcanzara la energía para darle al al simbiote supremo que originalmente le iba a dar yo y pues eh estábamos la verdad comenzó muy bien la pelea contra este simbiote supremo sin embargo eh me esperé mucho después de que me utilizó creo que su primer poder y cuando lo llegué a golpear me hizo parada de hecho ahorita poco después de hacerle el tercer poder me pasó eh iba lo único el único problema si usas doom contra el simbiote supremo es que cuando pues obviamente tienes el entorpecido la desventaja esa de stagger pues no voy a activar lo que es la furia que incrementa el daño del doctor doom eh incluso puedo llegar a a perder vida porque eh me lo anula porque pues es la habilidad del simbiote supremo pero pues a veces que a veces te lo quita a veces te quita vida a veces no entonces aquí creo que es donde la cagué me esperé mucho a ver no pero viene si el chiste que me hace parada ahorita vamos a ver a ver ahí mero ahí mero estaba muy lejos del tercer gancho de ahí le quiso golpear y tenía defensa me hizo parry y vean nada más como estaba cayendo mi vida me empecé a desesperar dije mierda pepe ojalá este tercer poder dije haga milagros y le quite toda la vida aunque pues seamos sinceros 42% de vida a su jefe no creo verdad bueno le quite casi 20% pero bueno ya lo tenía aturdido dije vamos a ver por favor blit huye huye aléjate y no duró tanto y logré sobrevivir porque no había yo quitado la maestría de esa de que te reduce la hemorragia eh así que yo creo que al final esa maestría me terminó salvando contra el simbiote supremo y uff la libré chavos la libré en esta guerra la libré muchísimas veces eh uff hubo otra pelea cardíaca que ya va a venir próximamente pero pues bueno aquí iba yo originalmente a darle con quake pero dije este nodo en realidad no es buffet el nodo es de cada 25 cada cierto tiempo de hecho ahí se ve el cronómetro si no le bajas 25% de vida en ese tiempo pues activa regeneración y ahí si se curaría un chingo de vida entonces aquí se me laggeo el cel de hecho no se si se percataron muy bien al momento pero bueno al momento yo de pelear se me laggeo el cel y decidí ya mejor mira sabes que Pepe no te va a quitar toda la vida mejor bloquealo no intentes eludir porque que tal si te golpea te causa incineración y puf mocos no entonces mejor fialo seguro eh la guerra estaba la verdad vivamos muy muy altos en bajas en los enemigos habían muerto bastantes veces estábamos pues más tranquilos no pero aún así habíamos muerto bastantes veces de hecho ha sido la guerra que hemos más muerto y pues bueno esta pelea con el Dr. Doom vaya que me cagué eh no intenté eludir para nada porque hay un pequeño buff chavos eh en nodo de buffet que de hecho varios de mis compañeros en otro grupo murió dos veces contra el Dr. Doom porque intentó eludir y ahorita les voy a explicar el porqué ahí me golpeó la verdad un error mío ahí corrí con suerte que no fue crítico el gancho cuando me entorpecéo con el alto voltaje y vean nada más chavos uff nueve por ciento el cinco por ciento y dije choqué recoil todos de daño y put no no pude ni explicarles bien qué fue lo que pasó ahí chavos la verdad literalmente me cagué resucité la verdad ahí tuve un problema de conexión que se me fue hasta eso tuve una mala suerte que se me fue el internet justamente cuando estaba peleando contra el Dr. Doom afortunadamente pues tenía datos en mi celular y pues ya eh deshabilité los la red wifi y pues listo no no contó como baja afortunadamente acabamos con un porciento pero uff qué tensa estuvo esa pelea y vean nada más chavos eso es lo que les decía que está buggeado Buffet tengan en cuenta que vean estoy activando destreza y no se me está activando la ventaja de precisión porque quien sabe ni siquiera se está activando el buffet del nodo y hasta después de 20 segundos fue que se empezó a activar lo que es mi ventaja de destreza y aún así no se activó el nodo de buffet entonces amigos aquí no tuve ningún problema la verdad en esta pelea pero pero déjenme decirles que por eso mis compañeros en otros grupos bueno en el grupo 2 mi compañero el E que también lo mandaron por el Dr. Doom tuvo problemas porque si mal no recuerdo nos contó que tuvo que según el Dr. Doom cuando él estaba eludiendo estaba ganando poder así sin parar como si hubiese sido el antiguo dispersión mística ya bien que antes cada vez que eludías tú le dabas poder al místico bueno pues como está interactuando ahorita el nodo de buffet pues en realidad como no se activa la ventaja de destreza cuenta como una ventaja que ya expiró entonces que es lo que pasa con los luchadores místicos pues van ganando poder cada vez que tú eludes imagínate y estaba usando a Quake no hombre ya me imagino que porque porque es que murió dos veces mi compañero afortunadamente logró bajarlo porque ah bueno en el grupo 2 si tenían backup porque en dos grupos tuvimos que jugar con nueve personas nada más de hecho en mi grupo y en el grupo 3 pero si chavos tengan mucho 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 cuidado si van a pelear ahorita en esos nodos de buffet a lo mejor algunos de ustedes ya sabían de este bug o algo pues nosotros no nos habíamos dado cuenta a lo mejor mis compañeros como utilizan a Warlock o utilizan a Void pues tampoco se habían dado cuenta pero yo me percaté en el primer momento de que de que que vi con la capitana marvel dije oh compañero doctor ya sé por qué moriste moriste por esto porque en la forma que está interactuando el nodo no permite que o sea bueno permite que el doctor doom bueno ya sea cualquier luchador místico no precisamente doctor doom gane más poder de lo normal y por eso no puedas coiquear así que tengan mucho cuidado chavos y pues bueno ahora ese Warlock pues ya ven que es el nodo 46 no tuve ningún problema ya están acostumbrados a verme coiquear a ese wey y pues ahora teníamos a esta Morningstar en el nodo 48 subjefe ya saben que no me puede golpear para nada porque si no hay 10% de probabilidad de que maturda con cada golpe que me dé entonces es inmune a todas las desventajas así que no me va a ayudar para nada la conmoción solamente le hago el daño directo por el daño de Quake y todo lo tengo que eludir por mi cuenta afortunadamente pues tengo ventaja de clase se ve que el enemigo no activó la maestría de un Faist al máximo como se llama en Teresa en Teresa se llama en español pues si al final no está activando bastante imparable ya casi lo tenemos al 18% ya se activó mi maestría de asesino y pues ya se va a morir la Morningstar siempre y cuando no la vaya a regar que pues tampoco lo hice estoy muy acostumbrado a pelear contra esta Morningstar se murió fácil afortunadamente porque pues uff vaya que había ya gastado objetos contra porque el Doom ese me hizo mierda que bueno estoy estoy feliz de que no morí y acabé con un porciento de vida y bueno aquí activé una barra de poder tenía dos misiones con Corvus nada más tenía que tener cuidado con este Killmonger pues era nodo global de villano sabía que iba a perder bastante vida si bloqueaba sus golpes pero tenía yo que estar consciente de que si quería utilizar mi segundo especial tenía que tener la demolición activa si no iba a perder toda yo toda mi vida entonces ahí esperé que tuviera demolición y fum le tiré y no perdí vida afortunadamente y de nuevo le hice parada para cargar la demolición y listo ahora sí terminé con un especial 1 y se murió el Killmonger aún así que no me hizo daño nada de reverberación vean cuánta vida con cuánta vida quedé eso es por el nodo global de villanos por eso es que sigue siendo una bestia ese nodo global la verdad pero afortunadamente pudimos bajar a ese Killmonger sin morir y pues ahora sí nos tocaba darle a este Darkhawk de nuevo perdón de nuevo me confundo con otras guerras que le he dado y sí obviamente no le iba a dar con Corvus no iba a gastar orbes en Corvus y pues ya saben que la última vez que utilicé a Corvus contra el Darkhawk me morí me morí así que mejor voy a lo seguro con Quake es más fácil la verdad a pesar de haber tenido el potenciador de una barra de poder no fui ambicioso esta vez porque pues bueno si utilizaba Corvus sí en realidad la pelea es más rápida se termina en 30 20 30 segundos la verdad pero pues con Quake me tardo como un minuto pero pues en realidad es safe la verdad y ya era mi última pelea no quería morir dije me he salvado de la muerte dos veces en esta guerra no voy a arriesgarme así que fui a lo seguro se murió con Quake y terminamos otra guerra sin bajas por arte no sé no sé qué pasó ahí la verdad estoy bendecido por los dioses del Marvel porque no me morí contra ese Doom la verdad no sé ni cómo sobreviví en esa guerra en esa pelea exclusivamente la verdad fue 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 una sorpresa que haya sobrevivido por lo general yo no tengo esa suerte no suelo tenerla siempre me muero y y pues ni modo no afortunadamente pues amigos salimos con la victoria y pues nada más eso sí ya saben que lo que les dije al comienzo de la guerra que pues nada más 28 pudimos participar en esta guerra pero pues igual nuestro enemigo tuvo ese problema de hecho ahí lo pueden ver participantes 28 y 28 nada más que al comienzo ellos solo eran 27 pero pues algo pasó que le dejaron eh atacar a uno de los que no pudo desplegar quién sabe y pues sí fue la peor guerra que hemos tenido eh eso sí teníamos desventaja pues numérica no porque pues nada más nueve personas pudieron participar en dos grupos tuvimos que mandar a uno del grupo uno al grupo tres entonces eso la verdad igual afectó eh nuestra nuestro performance ¿no? tipo como como peleamos y todo porque pues todo fue así eh hacerlo improvisadamente entonces pues terminamos muriendo más de lo normal afortunadamente nuestra defensa está sabrosona en su punto y vean nada más murieron 86 veces los enemigos y vaya que New Nation es una alianza muy difícil nos ha dado buena guerra anteriormente de hecho no sé si fue esta temporada que pasó o fue la anterior de esta en la que ganamos nada más por dos bajas contra New Nation entonces son de respetar la verdad y aún así murieron 86 veces pero porque pues bueno ya estaba su guerra ya la tenían perdida entonces pues ya no era necesario potenciarse ¿no? me imagino eso estaba dentro del plan de ellos y pues sí salimos de MVP otra vez en primer lugar mi compañero el Tractor en segundo y mi compañero el Jedi Master en tercero y pues sí amigos díganme qué tal les pareció esta guerra hubo variedad hubo peleas con Doom hubo peleas con Corvus ya ven que no solamente estuvo con Quake sino que pues dependiendo de las peleas que me toquen hacer son los luchadores que van a ver que yo utilice afortunadamente me fue muy bien en esta guerra a pesar de todos las casi muertes que di pero no fueron pues todo salió bien ya saben que amigos si les gustó este video pueden dejar su like si no están suscritos se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video y pues dejen en los comentarios qué tal estuvo la cagada amigos qué tal estuvo mi cagada de 1% con Quake y pues sí nos estamos viendo amigos hasta el próximo video bye chau